Ocho obras teatrales y una exposición fotográfica forman parte del acto 1 de la temporada 2024 del Teatro Luis Poma, con títulos renombrados como El Cavernícola, La Metamorfosis, El Festival Nómada y Los Malandrines, entre otros títulos artísticos. Las puestas en escena iniciarán el próximo 14 de marzo y culminarán el 28 de julio. Uno de los espectáculos que es un festival trae cuatro y otro que es también un festival trae también tres, así que son muchos más espectáculos. Tenemos de todo, tenemos comedia, tragedia, danza, comedia musical, farsa, drama. Pues primero que nada estamos muy contentos porque Fundación Poma y Teatro Luis Poma, uno de los grandes objetivos es profesionalizar al gremio artístico y para también poder ofrecer espectáculos de calidad a precios accesibles al público. Durante la temporada se presentarán obras con contenido social que abarcarán temas como el machismo, la migración forzada y el existencialismo. Lo que vamos a ver es eso, un hombre cambiando la perspectiva de la vida, cómo mira las cosas, también hablando de temas súper fuertes como el feminicidio, verdad, como el mismo machismo, el machismo también que es heredado pero también que el hombre hereda, verdad. Y la obra es la increíble historia que ha hecho media en toda la filosofía existencial sobre un hombre común que un día se despierta convertido en un insecto. Entonces es una metáfora sobre la vida, sobre el trabajo. La Fundación Poma también brindará talleres a estudiantes de centros escolares y herramientas a los artistas enfocadas en áreas como el marketing. Por un lado, a los artistas queremos ofrecer unos espacios complementarios para poder desarrollar habilidades digitales y competencias para generación de proyectos. Vamos a tener también algunos espacios de formación lúdica para estudiantes, principalmente estudiantes de bachillerato, de colegios públicos y privados, donde también vamos a través de técnicas teatrales, vamos a poder fortalecer en ellos algunas habilidades blandas de expresión que consideramos van a contribuir en su desempeño académico, en su desempeño profesional y en la vida, verdad. Los espectáculos son para mayores de 15 años y los precios en taquilla rondan entre los 7 a 15 dólares por persona. Las funciones se realizarán jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado de 5 a 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en Boletería del Teatro o en la página web teatroluispoma.com. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.